Hola amigos, nuevamente, bueno, el día sigue divino, la verdad es que da muchísimo gusto estar por aquí, por Casa Valle, en el Centro Educativo Los Pinos, que es la institución que trabaja con niños y jóvenes de la zona. La verdad que Grupo Disco y Shant han hecho un trabajo muy lindo recaudando fondos. Estamos con Rosario Díaz, encargada de la responsabilidad social empresarial, y con Antonio Cabrera de Los Pinos, para que nos cuenten un poco cómo ha sido este proceso de recolectar los fondos y de llegar a donde estamos hoy. Bueno, Antonio, querés empezar hablando vos un poquito sobre la fundación. Sí, yo quisiera agradecer a la gente del Disco y del Yang, que hace años que nos vienen acompañando en esta ilusión, este sueño, de poder realizar un edificio emblemático para el barrio Casa Valle, que sea un ícono para el barrio. Y este sueño, compartido con todo el equipo del Disco y del Yang, se está materializando, se está notando ya el avance, y eso nos llena de orgullo y agradecimiento a esta gente querida del Disco y del Yang. Eso es un poco lo que quiero decir. ¿Hace cuánto arrancaron con la obra? La obra arrancó quizás en noviembre del año pasado. Así que vamos en los plazos establecidos. La primera fase terminaría entre un mes, y después ya comienza la segunda y tercera fase, y eso estaría terminado para el año que viene, a mitad de año, más o menos, por ahí. ¿Y cuál es el fin que le van a dar a este edificio? El edificio, el fin primario, es poner aquí el liceo técnico, que ya está funcionando acá en el edificio anterior. Pero bueno, tenemos mucho más espacio, una demanda muy grande de chicos, y entonces hacemos un edificio importante. Es un edificio diseñado por el arquitecto uruguayo Carlos Ott, de renombre internacional. Él nos conoce mucho, aprecia mucho lo que hacemos acá, y quiso aportar con su mano, con su proyecto, este edificio que realmente es algo único y no para el barrio. Rosario, ¿por qué Disco y Yang siguen colaborando con Los Pinos? Bueno, es un verdadero placer siempre estar acá, porque esto se ve, se ve año a año, se ve el crecimiento. Solemos venir, venir a visitar, a charlar con los chicos del barrio, y vemos como cada uno desde chiquitos que entran a Los Pinos, y hoy tienen la oportunidad de salir preparados para salir a una carrera. Lo hablábamos recién con Antonio, las expectativas de los chicos, cómo les cambia la cabeza en el barrio, viendo las oportunidades que se generan a partir de la educación. Entonces, desde Disco y Yang estamos totalmente convencidos que ese es el camino. El camino a seguir, el darle oportunidades a los niños y jóvenes del Uruguay, para que puedan ser hombres y mujeres con educación y con valores, que es lo que todos queremos. ¿Cómo fue el proceso de la recolección del dinero? ¿Qué importancia tuvieron los cajeros, tanto de Disco como de Yang? Bueno, la importancia de ellos es fundamental. Gracias a ellos podemos llegar a todos nuestros clientes, y gracias a nuestros clientes, es que hoy parte de este edificio es una realidad. En realidad este año era un año distinto, diferente, con todo lo que nos pasó, y sin embargo tuvimos la respuesta excelente, como siempre, y el acompañamiento de nuestros clientes. Se recaudaron más de 1.200.000 pesos, más el aporte que hacemos nosotros como empresa, fueron más de 240.000 clientes los que colaboraron con nosotros. Y bueno, el agradecimiento eterno a las cajeras, a los cajeros, y a todos los clientes de Disco y de Yang. Y con lo que se recaudó, ¿se va a terminar de construir? Exacto. Nosotros venimos trabajando en estos últimos años, en la recaudación de fondos, justamente para entregarlo todo para este edificio. Y así, esto, dentro de poquito, como dijo Antonio, el año que viene, a mitad de año, va a ser una realidad. Buenísimo. Está divino. La verdad que cuando llegamos, hace tiempo que no veníamos, y cuando llegamos dijimos, ¡Fa! ¿Cómo está este edificio? ¿Cómo está quedando? Seguramente volvamos el año que viene con muchas ansias para ver el resultado final, y me imagino acá los chicos y los jóvenes de la zona lo que van a disfrutar. Sí, realmente un agradecimiento muy especial también a ustedes, que todos los años nos acompañan, y bueno, van viendo los avances, y se los van mostrando a la gente. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por haber venido, que nos acompañan como siempre, y que la gente que inclusive aportó a través de las cajeras del disco y el yang, vean también ellos con tu cámara, el avance de la obra. Es importante eso, que se vea. Obvio, que se vean los resultados es súper importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Divino el trabajo que hacen como siempre. Y bueno, amigos, divino también que nosotros podamos dar la oportunidad de dar a conocer los trabajos, así que están buenísimos. Por supuesto. Y ayudan un montón. Genial, Cami, divino, la verdad que es precioso el edificio. Tremendo, tremendo. Falta poquito para terminarlo, divino. Y en colaboración de todo el mundo, eso es muy bueno. Eso es fundamental. Del pueblo uruguayo y además también del arquitecto Oth, ¿no? Sí, lindo. La verdad, que pueda colaborar. Bueno, tenemos momento...